¡Qué rico! ¡Qué rico! Seguro donde estás, ya no sufras, pero donde estás arriba arriba Ahora dice, zap, zap, zapas de a vida, zap, zap, zapas de a vida Porque tienes que llorar, porque tienes que llorar Si tu marido se puede, es porque no te pierdas, el amor que me enteras, el que sí te amará Si tu marido se puede, es porque no te pierdas, el amor que me enteras, el que sí te amará Arriba, y la gente va a salir Dice, con las manos arriba, y los brazos arriba, y los manos arriba, arriba arriba Zap, 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 zapas de a vida, zap, zap, zapas de a vida Arriba, y la gente va a salir ¿Por qué tienes que subir? Arriba, y la gente va a salir Y la gente va a salir Dice, con las manos arriba, y la gente va a salir Y la gente va a salir Y la gente va a salir ¿Por qué tienes que llorar, porque no te pierdas, el amor que me enteras, el amor que me enteras ¿Por qué no te pierdas? Arriba, y la gente va a salir y en los superhacios y solo 3 y ese mejor, iso de repente y a mi contento deancia One of your three S.A.B.A.T.E.O 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 ¡Y la gente más salida y los dos no van a ser One of your three Rapido y a normalismas Rapido y a no ser tan sin Y solo a ti, tienes una paz, me deseo, y la gente está suave, y a ti Y yo siento, me deseo, a ti y yo, y a ti Y yo siento, tienes una paz, me deseo, y la gente está suave, y a ti Y la palma hacia arriba, con los besos arriba, y la palma hacia arriba, arriba la gente va a salir Sá, sá, llávate arriba Arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Ahora Una palmas, una palmas, una palmas, una palmas Arriba, arriba Dime si me encontraste Otro amor mejor Dime si me encontraste Otro amor mejor ¿Qué vas a encontrar? Si yo ya no me quedo Hasta mi vida te he visto Solo con él te he visto Dime si me encontraste Otro amor mejor Se ha escondido a contar Dime si me encontraste Y por ser Flao, si H cosa de buscar? Cielo, piñeta Flao, díalo Díalo Dicé ервIB Y penas, amor Dicé 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 Cuando se lo неп ridicules porque en Mátel Dicé ¡Sangando! 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 ¡Shangando! ¡Sangando! ¡Ey, ey! ¡Viva vueltas! ¡Una vueltas! ¡Una vueltas! ¡ Esaaaaaaa! ¡Una vueltas! ¡Esa VIP! ¡Oye águ47! Mares y once y ¡Hermaros, hermanos! ¡Y echar! ¡Eso! ¡Vamos a ver el río! ¡Ahora! ¡Una vuelta, así, la vuelta, así! ¡Una vuelta, así, la vuelta, así! ¡Así! ¡Vamos! ¡Otro alma, mejor! ¡Vamos! ¡Otro alma, mejor! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el río! ¡Vamos! ¡Hasta mi vida te vi! ¡Arriba! ¡Sala porque el de aquí! ¡Arriba! ¡Y me sigo! ¡Ese ha podido colpitar! ¡Dice! ¡Dice! ¡Libera mi corazón! ¡Se han oído mi corazón! ¡Liado! ¡Y me se me sigo por ti! ¡Dice! ¡Ven a mi suerte, mi amor! ¡Ahora! ¡Una vuelta, así, la vuelta, así! ¡Vamos! ¡Liado vuelta, así, la vuelta, así! ¡Arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la gente más, ¡ah! ¡Y la gente! ¡Personario! ¡Y la gente! ¡Personario! ¡Y la gente! ¡Personario! ¡Ahora señor Carlos O.D. Tocaditos! ¡Sap! 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 Sá, 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 sá derriba Muévete, muévete Déjame la figura, déjame la cadera Déjame la figura, déjame la cadera Así, así, así ¡Muévete, guetita, guetita, eso! ¡Muévete, guetita, eso! Alcá te pasaría Dime si me encontraste Otro amor es lo que yo Dime si me encontraste Otro amor de corazón ¿Qué vas a encontrar? Si yo te amé tu verdad Hasta mi vida te metí Solo por querer Y me sigues Si has podido conquistarme Dejame orgullo Primera tu corazón Ya no me vengas más Y yo sé que soy el sol Ven a mi brazo y mi amor Y concierto arriba ¡Papas arriba! ¡Raras las arriba! ¡Lamos más arriba! ¡Vamos! ¡Rápate arriba! ¡Sap! ¡Sap! ¡Rápate arriba! ¡Sap! ¡Sap! ¡Rápate arriba! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Una vueltita! ¡Ultra vueltita! ¡Eso! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Y la gente! ¡Y la gente! Es el hombre, y la gente, es el hombre, y la gente, es el hombre Oigan, cinturita, cadenita, cinturita, cadenita, cinturita, cadenita Buenas noches hermanos, hay de los pasantes Señor Alex, mamá de paz, señora reina, Lampa, Yaviri ¿Dónde está la familia Yaviri? ¿Qué dice por ahí? ¿Qué dice? Salud, salud Eh hijos, muchas gracias ¡Huevanse! 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 Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Si no encuentro yo aquí, pues me voy por la tierra Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no encuentro yo aquí, pues me voy por la tierra Tienes caldo mi corazón, si quieres romarlo Si quieres, se bátenlo, si no quieres, me voy por la tierra Tienes caldo mi corazón, si quieres, tomarlo Si quieres, se bátenlo, si no quieres, me voy por la tierra ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Hola familia Lampa, hola familia Lampa, holaвой colon Charles, salud, salud ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, caritos! ¡Camero, arcana, arriba, arriba, arriba! ¡Y ahora dice! ¡Ay! ¡Dice! ¡Sup, sum, sum! ¡Chabas, cabido! ¡Sup, sum, 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 ¡Shabas, cabido! ¡ membership! ¡Chabas, cabido! ¡Chabas, cabido! Una bandecina, bandecina Una bandecina, bandecina Una bandecina, bandecina ¡Ole, cariño rico! ¡Ey! ¡Te amo! Buscando yo se venido Solo buscando tu amor Y si no encuentro yo aquí Pues me voy por la tierra ¡Te amo! Buscando yo se venido Solo buscando tu amor Por amor Y si no encuentro yo aquí Pues me voy ¡Caribón! ¡Ey! ¡Te regalo mi corazón Si quieres, tomarte Si quieres, te maté Si no quieres, te estás ¡Ey! ¡Te regalo mi corazón Si quieres, tomarte Si quieres, te maté Si no quieres, te estás ¡Arriba! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ole, cariño rico! ¡Lue, cariño rico! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola, cariño ад! ¡ rozemos Gonzales! ¡Hora con Vitalos! ¡Hora conutors! Si quieres dejarlo, te dejarlo en mi corazón Si quieres, tomarlo, si quieres, qué más que no Si no quieres, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Ya van a ser! ¡Ya van a ser! ¡Ya van a ser! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya va a ser, amigo! ¡Ya va a ser! ¡Ya va a ser! ¡Ya va a ser! ¡Ya! ¡Ya va a ser! ¡Ya va a ser! ¡Ya va a ser! ¡Ya va a ser, querido rico! ¡Carajo, carajo! ¡Para la vida! ¡Cero para ti! ¡Muchas gracias! ¡Una noche, una noche! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Gracias!